Me hicieron una pregunta Ante todo, buenas noches A toda la audiencia Me hicieron una pregunta Si en el antiguo Egipto existió Un tipo de terapia Para la depresión Para el estado de angustia Primeramente Voy a responder a esta pregunta Más fácil Hubo poca depresión Y poco estado de angustia En aquella sociedad Esta sociedad Fabrica más la neurosis Que ninguna otra sociedad Que hemos vivido En los últimos 500 años Pero también Existieron Una enfermedad que le llamaban La enfermedad de la tristeza La tristeza Lo llamaríamos nosotros Un estado depresivo Por una razón Siempre por una razón Un murió un hijo Un murió una hija Un murió la esposa Un murió el esposo Y eso trae a pareja Una tristeza Y llega a transformarse Hasta en crónica Sin poder salir De esa tristeza Cuando uno tiene Una dependencia Muy importante De... Con esa persona Con ese hijo Con esa hija O con ese familiar Creo que existió Por estas razones Un estado de tristeza En esta sociedad Cuántas veces Me toca a mí El paciente Que no tiene Ningún motivo real Para estar en depresión Y lo tiene Pero necesita Justificar su depresión Por su esposa Por su trabajo Por su casa O por lo que sea Lo tiene que justificar Pero no es El problema real Sino un justificativo Porque él necesita Un justificativo Para él Tener el porqué De su depresión También existió Psicoanálisis En esa época En el antiguo Egipto En la época De la dinastía 18 Existió psicoanálisis No con la palabra Psicoanálisis Por lógica No conocieron a Freud Por los que no conocieron A Friedman No conocieron a Jung No conocieron a nadie Pero existió Psicoanálisis De una forma distinta Pero existió El sacerdote O el médico Del alma Que le llamaban En aquel entonces Que era el psicólogo El psiquiatra Médico del alma Y que Muchas veces Limpiaba el alma Lo limpiaba el alma Limpiar el alma Porque el alma Estaba mal Estaba fea Estaba sucia O por una conciencia Por un problema De conciencia Y entonces Eso lo hacía El sacerdote Justamente El sacerdote Médico del alma Pero ¿Cómo era el tratamiento? No tenían Las droguerías Actuales No tenían Nada De los Tantos medicamentos Que constantemente Uno entra en la farmacia Que el psicofármico Es el producto Que más se vende En la farmacia No existió No existió El psicofármico ¿Qué existía? ¿Qué remedio Le daban Los médicos Del alma A sus enfermos Con la tristeza? ¿Cómo levantaban Ellos el alma? Una de las formas Era Hacer la regresión La regresión Es Estar en posición De muerte Y entrar En otras vidas Eso Le daba La motivación De vida Muy importante Y su autoestima Le levantaba Muchísimo Porque si en esta vida Estaba mal Le ubicaron En una vida Donde él estaba Muy bien Donde estaba Perfectamente bien Y eso Y eso le daba A él Una fuerza Maravillosa De seguir caminando Porque se encontraba Consigo mismo Se encontraba Con un yo Que él no conocía Y por eso Se sentía mal Pero encontrarse Con un yo Tan conocido Y que está En tan buena situación Ese yo Lo levantaba A ese yo actual A veces Estudiamos a Freud Con el gran yo Y quisiera saber ¿Qué quiere decir Freud Con su gran yo? Freud fue también Un gran místico Y un gran admirador Del antiguo Egipto Un gran admirador Si nosotros Entramos en el museo De Freud Y encontramos Estatuillas Y cantidad De símbolos Todos egipcios Porque él Las adoraba Y eran parte De su De su Forma de vivir Casi Porque no había Día que no los miraba Y por alguna razón Los miraba Y también Un gran tarot Estaba al lado De la puerta También estaba eso Y un tarot Para un hombre Que hablaba Que puede hacer Científicamente Las cosas Frente a un mundo Que él entraba A explicar Científicamente Lo que es La neurosis Él hablaba De la neurosis Es una forma Científica Y tenía un tarot ¿Cómo se explica eso? ¿Qué contradicción? ¿Qué contradicción? O no es Contradicción Posiblemente La neurosis Se puede llegar Únicamente Cómo llegó Freud Si él No hubiera sido Un místico No hubiera llegado Nunca a eso Eso también es Una verdad Volvemos a esto A psicoanálisis ¿Cómo era La psicoanálisis De los egipcios? ¿Cómo lo hacían? La persona Le acostaban Ellos En tipo de diván Igual que ahora Le ponían bien cómodo Para que se sintiera cómodo En el diván Y que no le molestara Nada de incomodidad Nada de durezas Y que pueda Hablar tranquilo El médico del alma O el sacerdote Y sacerdote y médico del alma Le hacían algunas preguntas Para que él hablara Y hablara Y hablara Era como si fuera Una confesión Como los que usan Los cristianos Es una confesión Eso ayuda Muchísimo La confesión ayuda Pero la confesión No solamente Es cristiana Ya fue egipcia Ya fue egipcia Porque está Dentro del psicoanálisis De la terapia Que los cristianos Hagan una cosa Tan linda Como la confesión Es admirable Sacar cosas De la antigüedad Y aplicarlas Es maravilloso Siempre lo que se puede Encontrar a través De la historia Momentos importantes Para el bien del hombre Y la humanidad Es maravilloso No importa De quién son No importa Quién la inventó Lo importante Lo importante Que se aplique Al hombre actual Eso es lo importante Volviendo al psicoanálisis A la terapia Las distancias Seguían siendo Seguían siendo Bastante malas Para hacer los carros De aquel entonces Y tiradas por huesos Por caballos No era No era No era La técnica Que el hombre Se preocupaba Por ella El hombre Se preocupaba Más por los dioses Más por su espiritualidad Más por su alma Que por la técnica Cuando vino La época industrial Cuando el hombre Empezó a entrar En la industria Se olvidó De la parte espiritual Se lo olvidó De los dioses Y entró En la técnica Y se metió Con toda la técnica En la forma Obsesivamente De todo De lleno Y seguro La técnica avanzó Pero el hombre Parece que no puede Ser dos cosas a la vez No puede ser espiritual Y material a la vez Usted se buscaría Un inquilino Capaz que lo pueda ser Pero no Llega la obsesión En todo O en la plata O en la espiritualidad Entonces Por lógica En aquella época Los adelantos técnicos Eran muy pequeños Muy chicos Pero los avances espirituales Eran inmensos Las evidencias Las percepciones La intuición Y la sensibilidad La estaban desarrollando A cada momento Nacían maestros Nacían estrellas Nacían sacerdotes Nacían hombres Que buscaban Constantemente a Dios Y buscaban Lo celestial Y lo elevado No estaban buscando Una mejor evolución En la técnica O un motor Que marchara Con más potencia O una electricidad Que diera más Revoluciones No Buscaban otra cosa El hombre Estaba en otra cosa Y avanzó Avanzó muchísimo En otra cosa En algo Lo más importante En su alma En su elevación En su espiritualidad El psicoanálisis De aquel entonces Era una base De elevación espiritual Porque ¿Quién iba A esas sesiones? No iba Porque ya iba Porque estaba enfermo Como ahora El que va al psiquiatra Porque está enfermo No, no está enfermo Hay muchos Que van al psiquiatra Porque se sienten bien Porque no tienen Con quién hablar No tienen nadie Que los escuche Y pagan aunque sea Por una hora Para que se los escuche Repiten siempre lo mismo Que en su mismo disco Hablan siempre De lo que más Lo está afectando Y el psiquiatra Le importa en pepino Lo que habla el paciente Lo que le interesa Es la hora Que cobra Y nada más Hay quien sí Se interesa Y hay psiquiatras Que sienten El paciente Lo sienten Y son humanos Son sacerdotes También Y si tiene plata Bien Y si no tiene igual Venga igual Venga No tiene plata Pero venga igual No deje de venir El psiquiatra humano El médico humano Que tiene un pedazo De sacerdocio Abajo de la túnica blanca Qué lindo verlo eso Pero aquel Aquel sacerdote Era totalmente espiritual Totalmente No iba por los honorarios No iba por nada No se pagaba ahí Había sí A la entrada del templo Había un lugar Muy escondido Que nadie lo viera Y ahí daba su contribución Para que nadie lo viera Y nadie sepa cuánto dio Ni cuánto dio Ni quién lo dio Era un sacerdocio Los templos Mantenían Una imagen De sacerdocio Los templos Atoñanos Los templos Atoñanos Una reforma Total En la religión Después de la religión De Amón Vino la Atoñana Con una gran reforma Con un concepto Distinto Con un concepto Popular Que todo Es de todos Y todos Es para todos Algo distinto Era un socialismo espiritual Un socialismo humano No materialista De Marx Ni de Engel Gracias a Dios No lo conocían A aquel entonces Sin materialismo Únicamente espiritualidad Y espiritualidad Y espiritualidad Posiblemente Cada muchacho Quería ser sacerdote Cada muchacho Quería ser escriba En los templos Quería cumplir Una función Para Dios Sentían Que tenían que hacerlo En la época Las cruzadas Serían jóvenes Que se fueron A dar la vida A luchar Por Jerusalén O a luchar Contra 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 El El Frente de los Arras Es decir Los moros No Daban la vida Por Cristo También Como todo Lo que es El hombre Entraron Los intereses Y Y Las cruzadas Verdaderamente Sucumbieron Sucumbieron Por la corrupción Que hubo Después de eso Todo el hombre Es malo Lo que toca Lo ensucia A veces Lo que toca Y aquel Entonces Un hombre Que era Dishonesto Le cortaba La mano Y si Seguía Siendo Dishonesto Le cortaba La otra Y si Seguía Siendo Dishonesto Le cortaba La cabeza Porque Ya no hay Más La otra Que cortar Pues sabes Que Naciste Paladrón Y paladrón Acá en esta sociedad No te aceptamos Pero no vamos A mantenerte En la cárcel Y todavía Que protestes Porque la comida No es buena Que vas a protestar Porque Que no te atienden Bien Porque no te dejan Salir al patio Que te Hay que darte Todos los gustos No te dan La libertad Pero Hay que mantenerte Y cuántos son Los que No hacen nada Y nunca ven el sol Y se la pasan Por internet O mirando la computadora En la casa Y están presos De la computadora Que les importa Estar a un lado Como en el otro Es algo psicológico Lógico Pero no se mantenía Nadie No había cárceles En Egipto No aceptaban La cárcel Había una cárcel Especial Durante el tiempo Que se le iba Que se le juzgaba Durante el juicio Y los juicios No pueden durar Más que 21 días 21 días Duraba el juicio A los 21 días O era Inocente O era culpable Culpable O le cortaban la mano Y si era un crimen Lo mataban Ojo por ojo Diente por diente Vida por vida Así dice la Biblia También La Biblia sacó Ese concepto egipcio No es nada No es nada nuevo No pueden Y les cuesta Ya no son ellos Son autómatas Así entendía Los antiguos egipcios No sé si yo estoy de acuerdo Con eso o no Nunca me puse a pensar Si está bien o está mal Eso Yo fui enamorado De todo lo que fue Egipto Y no me puse a pensar Como una mala mujer Vaya a pensar En los defectos de ella O no Porque ella a veces A veces renguea un poco O no renguea Yo qué sé Si renguea o no renguea No me voy a estar mirando Siempre cuando camina Y no me voy a mirar a Egipto En todos Fueron hechos por Sus leyes Fueron hechos por hombres Y los hombres no son perfectos Nunca fueron perfectos El antiguo Egipto Fueron perfectos Tampoco fueron perfectos Todavía Espiritualidad Mucho más Que ahora Mucho más que ahora Eso Y eso vale Tenemos que aprender de ellos Espiritualidad Ellos tendrán que aprender Nosotros Cómo andar en auto Sí señor O cómo manejar la computadora ¿Les gustará aprender eso? Capaz que sí Si le preguntamos a ellos A esos muertos A esos que están En esas tumbas Allá en Allá en Egipto Si ellos quisieran volver A esta sociedad No sé si quisieran volver Aunque haya tantos autos Aunque haya tantos aviones Tantas cosas No sé si quieren volver Si ellos se adaptarían Con su espiritualidad A nuestro mundo Pero el problema Nosotros Tenemos que adaptarnos A ellos Que sería lo más lindo Ir para atrás Pero sí Un día me dice Un muchacho Yo quisiera ser Como mi abuelo ¿Por qué? Mi abuelo era divino Era un hombre Tan bueno Yo quisiera ser como él Qué lindo escuchar A un nieto Que quiere ser igual Que el abuelo ¿Qué hay para atrás? ¿Qué hay para atrás? Admiró el abuelo Ese psicoanálisis Que el sacerdote Hacía las preguntas Hacía Cuando tú te sentiste Que tú No habías sido honesto Con tu vecino En el reparto O con los bueyes ¿Por qué no actuaste Después? No Él se fue muy enojado Yo no pude hablar Nunca más con él Quedó así Quedó mal la cosa Y él nunca me saluda Él pasa No me saluda Eso dice Hay un escrito De esta De esta situación ¿Por qué guardar Este documento De un vecino De unas diferencias Que hubo entre vecinos? ¿Por qué lo guardar? ¿Por qué también El Talmud guarda Muchas cosas Como esta? ¿A quién copió El Talmud? Si no copió A la idea Egipcia De que esas ideas Sirven De una forma Para enseñar Al que los va a leer Y que los va a estudiar A un futuro maestro Para un futuro sacerdote Porque en psicodad Y se salió Que su problema grande Era un problema De conciencia O un problema De remordimiento Que tenía con su vecino Él no sabía Cómo arreglarlo Y se sentía mal Que el vecino Pasara Y no le saludara Y él se sentía mal Con él Y se deprimía Se deprimía Se sentía mal Con él Al sentirse mal Con él Le entró la tristeza Dicen en el papiro Entró la tristeza O se sentía mal Con él La depresión ¿Cómo lo llamaría Freud? ¿Otro nombre? No No tiene otro nombre Porque es clásico Lo clásico Es una verdad Que se repite A través de los tiempos No es esta cosa De época Es cosa clásica Clásica Una depresión Clásica Porque se sintió Mal con él Se sintió mal con él ¿Qué cura le hizo? El sacerdote El sacerdote Le aconsejó Que él se acercara Cuando venga El momento De la siembra Que él se ofreciera Ayudarle En la siembra Al vecino Ayudarle Que él tiene Más huellas Que él Y que él Le va a ayudar En la siembra El arado Que se lo ofrezca Y no solamente eso Es que le diga Que le pide disculpas Por lo otro Que él estuvo mal Y ese hombre Lo hizo No tomó píldoras No tomó pastillas Y se curó Fue un hombre feliz El autoestima Para arriba A la vez Existen regresiones Que le levantaban Al enfermo Al paciente Qué maravillosa Es ver Cómo uno Se integra A la vida A sus momentos Más importantes De su vida Y se levanta La vida Es un sueño Es siempre Un sueño Siempre Fue un sueño Si uno Se para Un momento Se para pensar Qué fue el pasado Y es todo un sueño Todo un sueño Los flashes Más importantes Uno recuerda Y algunos flashes No Hay momentos Que no Hay momentos Que son estelares Estelares Y resaltan De la vida Un nacimiento De un hijo Un casamiento Pero no De haber comprado Quientos Camellos Como dicen Los egipcios Quientos Camellos No es importante El nacimiento De un hijo Es importante El nacimiento El casamiento Con la mujer El momento Que la abrazás Y que le das La primera flor De esposa A tu mujer Eso es algo Divino Es el momento Estelar Te vas a acordar Siempre de eso Dice el egipcio De eso Te vas a acordar Y eso Es La forma Como lo llevaban En la terapia Si es que andaba mal Con su esposa Porque su esposa No cocina Su esposa Está Con brazos caídos No hace nada Él Hablaba de eso Porque su brazo La mujer Se le cae Se le cae Se le cae En los brazos La mujer Se le cayeron En los brazos No que se le cayeron Del todo No tiene más brazos No Los brazos Decían que se le caían En los brazos Porque no hacía nada El simbolismo egipcio Y eso ¿Qué quiere decir? Que la mujer No hacía nada ¿Por qué no hacía nada? Porque no estaba Motivada tampoco Él no la motivó Le dijo el sacerdote Tú tienes que motivarla No va a crecer nada Si tú no sembras Es la respuesta Del sacerdote Si tú no sembras No va a crecer nada Nomás tendré cosecha ¿Qué quiere decir Cosecha Sin haber sembrado? Eso Eso Le hacía pensar A ese hombre ¿Por qué La mujer ¿Por qué no tenía plantas? ¿Por qué no tenía trigo? ¿Por qué no tenía cebada? ¿Por qué la mujer Estaba con los brazos caídos? ¿Por qué no respondía? ¿Por qué no había plantado? ¿Por qué no había plantado? Tiene que haber plantado amor Tiene que haber plantado estímulos Y se plantó eso Un día estímulos Un día motivación Un día amor Vas a ver Que esta planta Va a levantar El enfermo El enfermo Hacía eso Y la relación Funcionó Si la mujer Levantaba los brazos Él quedó feliz Porque tuvo una esposa Que le ayudaba Que iba con él Con la bolsa Para sembrar En el campo Porque cocinaba Porque tenía otra vez La esposa Que necesitaba tener Pero todo eso No es que nosotros Miramos ahí Castigo Mal castigo A la mujer Castigo Esto Castigo Lo otro Que vemos siempre El castigo Vemos en los ónibus Todos Que dice Absoluta reserva Con el teléfono Tal Llámame tal teléfono En caso que hay Castigo O castigo Y familiar ¿Eh? Violencia ¿No? Como eso No No existía eso El sacerdote Estaba en el medio En cada situación Porque la religión Dios estaba En el hogar En cada casa Había Un Dios Había una religión Había un concepto No necesitaban Llamar por teléfono Por violencia familiar No No había que llamar Por teléfono A la policía No No había que Necesitar eso En los casos Que él iba A acostarse Y poner Su problema Que él tenía Al frente al sacerdote El sacerdote Buscaba soluciones En él Y citaba A la esposa También Que se acostara ahí Y que hablara Y que se arreglara Porque era familiar Eso Era terapia familiar Había tanta Terapia familiar Porque buscaban De arreglar La familia Porque sabían Si la familia Estaba arreglada La sociedad Estaba arreglada La sociedad Dependía De la familia Si la familia Era buena Y tenía Una buena Constitución Había una buena Una mejor sociedad Y si la familia Está mal Es la base De la sociedad Porque si La familia Está totalmente Destructurada La sociedad Está igual Así está nuestra sociedad Porque la familia Está mal No hay concepto De casamiento No hay concepto De nada No hay ética No hay moral Se juntan Y nada más Y prueban Marcha Si me gusta No me gusta No me gusta Charla Que te curé Lola Se terminó Que Hortensia Estás de licencia ¿Eso es lo que sirve? No No sirve eso Tienen que haber Soluciones Y yo lucho Por eso Mientras que Yo sea un maestro Voy a luchar Por mejores conceptos En la vida Por mejor moral Por mejores principios Que el hombre Se encuentre consigo mismo Que busque A través de la historia Las imágenes Más lindas Más hermosas Que movieron al hombre Para el bien Para un camino De elevación Que las busque Que se encuentre Consigo mismo Que se encuentre Con sus ancestros Que se encuentre Consigo mismo Y se encuentre Con su pasado Que busque Que busque Porque no No es hoy Que nació la sociedad Y es hijo De nada más De nada No No somos hijos De la nada Somos hijos De una evolución Hijo de un mundo Que lamentablemente La evolución Va para atrás Pasando por guerras Hace por holocaustos Por tantas cosas negativas Yo mismo Estuve dentro de ella Y viví en parte De mi infancia Y también Me duele Me duele Que todavía No puedo olvidar Los flashes De la guerra Los flashes De bombardeo No puedo olvidar Lo que es el hombre En su afán De destruir Con su odio De destrucción Por lógica Tenemos que pensar Que tenemos que salir Una vez por todas De este camino Tenemos que pensar Todos Y todos los que me escuchan Por internet Todos tenemos que Recapacitar Y hablar En cada uno En un grupo Cada uno En un grupo Cómo mejorar Nuestra sociedad Cómo una sociedad Que no vaya De una forma Tan negativa Tan destructiva Y que sea tan violenta Y que a la vez Mejoremos Nuestra constitución Familiar Que el hombre Busque la forma De ver Que el matrimonio Es algo importante Que el matrimonio Es tremendamente importante Porque si el matrimonio No es importante Los hijos Quieren la derriba Y no tienen ningún valor De concepto De nada Y son futuros delincuentes Porque si los padres Están A la derriba Los hijos Van a ir a la derriba También Lo triste es Cuando se juntan Y tienen hijos También están tristes Están tristes Por eso yo estoy Contra todo Lo que es juntarse Tiene que haber Una ceremonia Una importancia De valor Un contrato Importante Entre un hombre Y una mujer Y un compromiso Bien de responsabilidades Para el futuro De la pareja Y el futuro De los hijos Porque esta es la sociedad Es la base De la sociedad Si la familia Va a estar bien Si cada familia Va a estar bien La sociedad Va a mejorar Va a mejorar Porque la base De la sociedad Es la familia Y cada vez Estamos peor acá Nuestro país Es un ejemplo De muchos países Es igual Que en otros países O está En una situación Igual No digo peor Pero es igual Porque así está El mundo Y por la globalización Estamos en el mismo concepto Que todos Estamos igual Yo lo sé Me gustaría Que algún gobernante Que nosotros elijamos No importa De qué colores De qué partido Que busque la forma De obligar A las parejas Que se casen De obligar Que haya una obligación Así como obligan A votar Porque les interesa El voto Que nos obligan A la gente También A casarse Que se casen Que tengan hijos Y que los anoten En un lugar Y que sean padres De verdad Para los hijos Padres de verdad Y que nos llenen El linao Y tantas cosas Que nos sean tan llenos De problemas De niños abandonados Que no puede ser No puede ser Yo estuve trabajando En el incotolengo Y me partí el alma Viendo las cosas Que se vio En el incotolengo Por el alcoholismo Por la droga Por el abandono Por falta de amor Por falta de todo Eso Y esto es Bases De nuestra sociedad Seguramente Que el padre Sacaré Lo que es Que tiene que ser Tiene que ser Papa Para el mundo Yo votaría Por el Papa Sacarelo No votaría No hubiera votado Que sea un cura Sino que Él fuera un papa Porque tanto Corazón Que tenía ese hombre Tantos valores Que tenía ese hombre Y de una forma Tan simple Y sin demostrar nada Sin buscar gloria Que lindo Derezo En nombre Si todos los curas Fueron como él Dios querido Yo me hago cristiano Mañana Yo también cura ¿Por qué no? Ser como ellos Lo haría Quería agregar algo A esta charla Siempre agrego algo Porque siempre me preguntan Si hay un postre Sin menú viene con postre Sin postre Viene postre siempre Lo que yo quisiera hoy Es una meditación Hacerles A los que no se han casado A los que no se han casado Acá hay unos cuantos Que no se casaron Pero son novios O lo que sea Y quiero que se casen Por lo menos Una meditación Que La que La que es Importante Para Estimular Lo que es Un compromiso Y la responsabilidad Así como tener un hijo Como casarse Cómo encontrar A esposa Cómo encontrar A esposo Para esa meditación Para encontrar Responsabilidad Que el que no lo tiene Para que los encuentre Me gustaría Que tuviera responsabilidad Me gustaría Que tuviera Lo de cabeza Me gustaría Que no sepa Lo que hacer Cuando tenga Un problema Porque está relacionado Con su esposa O con su hijo Pero me encanta Que lo tenga Que tenga problemas O que no tenga nada Me gusta Que tuviera los problemas Que lindo Es tener un hijo O tener Una esposa O un marido Y tener algún problema Es lindo Es lindo Porque Por lo menos Tiene el marido Aunque tenga un problema Para tiene el marido Es tan importante O tiene esposa O lo que sea O tiene un hijo Lo importante Los problemas Se pueden solucionar Y el hijo queda Y el marido queda Es lo más importante Es una meditación Para tener marido Para tener esposa Para tener soluciones Y responsabilidad Las dos cosas Es una meditación Que es muy antigua Los sacerdotes La cantaban Todos los días En los templos Todos los días Querían responsabilidad Y que la gente Se case Y que tengan hijos Querían un Egipto grande Un Egipto poblado Y que el Nilo Esté poblado De dos lados Dicían ellos Tanto el occidente Como el oriente Que siempre haya población Que haya gente Y que el Nilo Hasta la quinta catarata Que haya siempre Mucha 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 Y abundante gente Que nazca Una cantidad De hijos Eran todos Un poco Oscuritos Se comprende El egipcio Era oscurito Pero que lindo Ver una cantidad De negrada Ahí Porque Egipto Egipto Es De esa África África negra Pero África negra Lo hice con tanto cariño Con tanto cariño Porque los egipcios Eran más blancos Y por eso Eran tan envidiados Porque entre los negros Un blanco es envidiado Y el blanco Y el negro envidia al blanco Y el blanco envidia al negro Es así Los colores Moretaf 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 Y Moretam Para el hombre Moretaf Para la mujer Moretam Porque se cambia Porque la mujer No puede aspirar Lo que aspira el hombre Ni el hombre puede aspirar Lo que aspira la mujer Pero en sus aspiraciones Generales El Moretaf Es para El hombre Y Moretam Es para la mujer Am 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 Este es Am Este es Am Am Ap Que es el padre Am Que es el madre Pero La maternidad En el antiguo escrito Se llamaba A todos Por ejemplo Por ejemplo Usted entraba En la casa La recibía El hombre le decía A la señora de casa ¿Cómo le va madre? No era madre de él Pero le decía ¿Cómo le va madre? Es una madre Le decía Con el nombre de madre Y al padre le decía ¿Cómo te va padre? Decirle Eso era un gran homenaje Se sentían muy distinguidos Al llamarlos Por lo que son Y yo decía Que todos sean padres Y que todos sean madres Le decía a todos Que todos sean felices Y que todos se casen Por ley Por ley Por ley Por ley O por religión O por lo que sea Porque se casen Porque se casen Prefiero que se casen Por religión también Con Dios Poner a Dios En el medio Es muy importante En el lugar Móreda 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 Moritam 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 Morita, 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 morita.